Ayer se presentó el nuevo Sistema Estatal de Innovación por parte del Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez. Ahí se anunció lo que ya todo el mundo sabía, Arturo Lara López será el próximo titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación. Más que anunciarse, se hizo la presentación formal del ex-rector de la Universidad de Guanajuato, el doctor Arturo Lara López. Comentó en el evento el propio Arturo Lara que con la creación de esta dependencia, la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación es un nombre completo. Se pretende alcanzar la medida nacional en cobertura de educación superior, además impulsar proyectos y también la creación de empresas de base tecnológica. Lara López habló de la necesidad de incrementar el presupuesto que le fue otorgado a la nueva dependencia. Este presupuesto se discutió en el pasado fin de año cuando se aprobó el presupuesto general del Estado. A Arturo Lara López le parece que es insuficiente, son 40 millones de pesos lo que cuenta la nueva Secretaría. Bueno, casi se va todo en nóminas, aunque se suma el presupuesto que tienen otras instituciones como universidades y la aportación como la del CONCITEC que será absorbido por esta nueva Secretaría y los fondos que CONACYT maneja para el fomento de la investigación que también entrarán al presupuesto de esta nueva dependencia. Arturo Lara explicó que van a trabajar alrededor de 100 personas en nuestra nueva Secretaría. La mayoría de ellas ya tienen trabajo en el Gobierno del Estado, no se incrementa la nómina y ahora se concentran en la que será conocida por sus siglas como las CISES. Se crean únicamente las plazas de funcionarios de primer nivel, como es la del secretario, y dos subsecretarios. Este es el exrector de la Universidad de Guanajuato, ahora titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación, Arturo Lara. Por ejemplo, en materia de educación superior, queremos lograr para el 2018 la meta, el indicador nacional que es superior al 32% de jóvenes en educación superior. En materia de creación de empresas de base tecnológica, pues hoy en día estamos creando del orden de 16 cada año, queremos llegar a 100 cada año. Es una meta verdaderamente ambiciosa, pero con el apoyo de la industria, del fondo estatal, el fondo federal, y del apoyo de las universidades, creo que lo podremos hacer. En materia de transferencia de tecnología, el día de hoy estamos desarrollando 20 proyectos en las instituciones de educación superior y centros de investigación, cuyos resultados se transfieren a la empresa. Entonces queremos lograr que eso se incremente en un 50%. Gracias. Gracias.